Marcus seguía queriendo mandar a Cala a la Academia Militar de París y esa era la razón por lo que él y Yaren discutían. La mujer no quería que su hijo pequeño viajara a París, la capital del reino, para ser soldado como su padre y su hermano. Y menos con los rumores que llegaban desde el sur. Yaren, ¿quieres hacer el favor de ser razonable?, argumentaba Marcus, calentándose al fuego. Cedric está allí y ya es caballero, protegerá a su hermano. Y también está Kaviezel. Tú y Cedric sois soldados, Kale no lo será también, replicó Yaren en sus trece. Me niego a que mi niño cruce toda Bretagna y pase quién sabe cuántos años en París. En Irméon hay una buenísima universidad. La mejor de Bretagna. Mandaremos allí a Karen y a Kale. Continuó la mujer, dando por zanjado el tema. Sin embargo, el general de la división viridiana no iba a darse por vencido fácilmente. ¿Por qué proteges tanto al chico, Yaren?, le preguntó con suspicacia. ¿Es tan extraño que una madre desee proteger a sus hijos?, replicó ella indignada. No, no es tan extraño, en un caso normal, contestó Marcus. Pero si es extraño cuando Kale no es hijo nuestro y me has ocultado la verdad sobre él durante diez años. Añadió, con tal vez demasiada crueldad, mirándola duramente a los ojos. Y a Yaren no le aguantó la mirada y se volvió hacia la ventana, con el rostro entre las manos para ocultar las lágrimas. Además, yo, yo no sé nada sobre Kale, Marcus. ¿No puedes creerme cuando te digo que no sé nada?, exclamó, cada vez más furiosa. No puedo creerte, no puedo porque el día que encontraste a Kale en nuestro portal, te marchaste, dejándome solo con un niño de nueve años y sin darme ninguna explicación. Tuve que hacerlo, Marcus, tuve que marcharme. Replicó Yaren. No puedo creer que aún me lo reproches después de diez años. No te reprocho que te marcharas, sino que lo hicieras sin darme ninguna explicación. Es que no hay ninguna. Exclamó Yaren, con la voz en rota. Hemos criado a Kale como a Cedrico o a Karen. Es nuestro hijo. ¿Qué otra explicación cabe? Marcus, que había tratado de no perder la paciencia, empezaba a enfadarse. La explicación de los orígenes de Kale, y tú la tienes, se ecla. El roce de la puerta cortó la réplica de Marcus. Los dos esposos se volvieron hacia el umbral, para ver allí a Kale, Karen y Yarek. Sus caras lo decían todo, los habían escuchado. Sin embargo, tanto la expresión de Karen como la de Eric, sólo reflejaban la expresión de Kale. El pequeño era muy sensible y, en algunos aspectos, demasiado maduro para sus diez años. Descubrir entonces que había sido abandonado por los que deberían haberlo querido y recogido por quienes creía sus padres fue un golpe muy duro. «¡Mentirosos! ¡Os odio!» El niño, con lágrimas en los ojos, salió corriendo. «Kale, espera!» Lo llamó Karen, saliendo detrás de él. No obstante, Kale no quiso escucharla. Tan sólo deseaba salir de allí. Destrozado por el descubrimiento, el pequeño se internó en el bosque, con la intención de llegar a su lugar secreto, un claro oculto tras una espesa capa de matorrales que sólo Eric y él conocían. Para cuando llegó allí, ya despuntaban las primeras estrellas, pero Kale no temía la oscuridad, de hecho no tenía ningún problema para ver en ella, aunque creía que era normal. Cientos de veces, había ido hasta allí de noche, a escondidas. La constelación del Gran Fénix resplandecía sobre el centro de claro con toda su fuerza y, aunque no sabía por qué, el jovencísimo, aspirante a caballero se sentía protegido. Lo que sí le dio miedo fue escuchar unas voces y risas que se hacían cada vez más altas según se iba acercando al su claro y vislumbrar una hoguera de campaña. Allí había alguien. Menor que menor que no puede ser mayor que mayor que pensó Kale, asustado. Menor que menor que este lugar sólo lo conocemos Eric y yo. Ni siquiera Karen sabe que existe. Mayor que mayor que muerto de miedo, se acercó más y vio que los intrusos eran un grupo de seis o siete soldados de armadura negra y cascos monstruosos. ¿De dónde habían salido, si es que eran humanos? A Kale más bien le parecían los monstruos imaginarios contra los que Eric y él luchaban en sus juegos, con la diferencia, de que aquellos eran reales. Menor que menor que humanos o no, decididamente, no son soldados de Bretagna. Mayor que mayor que se escondió tras los matorrales, rezando al Gran Fénix, que no lo descubrieran allí. Después de cómo se había marchado no podía volver a casa. Me gustaría saber cuándo nos darán la orden de Atacar, escuchó el niño que decía uno de los soldados, quitándose el casco. Al menos, parecía que era un elfo, alto, con el cabello rubio platino y los rasgos delicados, aunque Kale sólo conocía esta raza por imágenes. Estoy harto de estas misiones de espionaje. Nos llaman los caballeros de la muerte, por todos los oscuros señores. Ponte el casco, elfo estúpido, y habla más bajo, le dijo otro, con voz más de temor que de enfado. ¿Conoces las órdenes? No nos pueden descubrir. Un simple humano no me da órdenes así que cállate, mastodonte, además en este bosque no hay ni un alma, replicó el otro con voz burlona. Yo no estaría tan seguro, dijo otra voz. Kale se quedó sin aliento. Aquella voz había sonado justo encima de él. Una manaza apareció entre la espesura y lo sacó de su escondite, para mostrárselo a los otros soldados. Mirad lo que he encontrado. Kale se retorcía y daba patadas, tratando de soltarse. El soldado lo abofeteó. Maldito crío, estate quieto. Kale obedeció, temiendo que si no lo hacía, lo matarían. El soldado lo llevó hasta el centro del claro, con sus compañeros y lo arrojó al suelo. Kale tuvo que rodar sobre sí mismo para apartarse de la hoguera. Así que tenemos, aquí un pequeño espía. ¿Eh, niño? Comentó el soldado que lo había capturado. Menos el que se lo había quitado antes, todos llevaban el monstruoso casco. Solo es un niño, Nick, intervino el que, por la voz, parecía más joven. Era el mismo que antes había abogado por cumplir las órdenes estrictamente. Un niño que tiene un buen oído. ¿Qué has escuchado? Este es mi claro, vosotros no podéis entrar aquí sin permiso, contestó Kale, tratando de hacerse el valiente, aunque la voz le temblaba. Los soldados se echaron a reír. Una risa que distorsionada por el casco le lo la sangre al muchacho, ya de por sí, asustado. ¿Permiso? ¿Tu permiso? Le preguntó el elfo, con voz burlona, mientras se limpiaba las lágrimas que la risa le había provocado. Sí. Sí. Este territorio es de Bretagna y vosotros no sois soldados de Bretagna. Marchaos. Aquello provocó que la risa del malvado el elfo arreciara. Para que no huyera mientras decidían qué hacer con él, lo ataron a un árbol, aunque de todos modos, la discusión de los soldados lo tenía paralizado de terror. Matémoslo, opinaba el elfo, con su voz suave y burlona. Solo es una rata, una escorria humana, que lo único que hará será traernos problemas. ¿Estás loco, elfo? ¿Conoces las órdenes? Solo espiar los movimientos de la división, si lo matamos se armará un revuelo terrible. ¿Crees que voy a cumplir las órdenes de un simple humano por muy rey que sea? Soy superior a él y me estoy hartando de hacer de recadero. Podríamos cortarle la lengua al niño. Me dio otro. Sería una diversión y así seguro que no podría decir nada. Os habéis vuelto todos locos. Las órdenes son claras, si no nos las cumplimos lo pagaremos caro, dejemos ir al niño, propuso el soldado joven. Solo es un mocoso asustado, no se le ocurrirá decir nada. Hasta que se le pase el susto, para entonces ya estaremos fuera de aquí, argumentó el soldado. Si hacemos cualquiera de las otras cosas que proponéis, tendremos que largarnos igualmente. Y ya sabéis que las muertes innecesarias no le gustan al rey, que además es el sumo sacerdote. El elfo lanzó un resoplido. Se es un maldito blandenguey, humano, comentó. No comprendo cómo he podido llegar tan lejos. Y tampoco te importa, porque nosotros solo cumplimos órdenes, sus órdenes, para ser más exactos, contestó el otro. Es un miembro del triunvirato y, aunque te pese, merece nuestro respeto. Al final no llegaron a ningún acuerdo. Kale lloraba silenciosamente, después de todo no era más que un niño, muerto de miedo. Atado aún al tronco, se arrepentía de haber salido corriendo de aquella manera, si no lo hubiera hecho, estaría durmiendo en su cama. Menor que menor que esos caballeros de la muerte me van a matar y lo último que le dije a mamá fue que la odiaba. Mayor que mayor que pensaba el niño. De repente, una gran sombra cubrió la luna, que aún no se había puesto y una mano apareció sobre su boca. Ni se te ocurra gritar, mocoso, y deja de llorar, que no te va a pasar nada, dijo una voz. Kale la reconoció como la del joven soldado que había tratado de que lo liberaran. Este le cortó las ligaduras y lo levantó del suelo, cogiéndolo por el cuello de la camisa, hasta ponerlo a su altura. —Escúchame bien, mocoso, le dijo. —Lárgate y no vuelvas más por aquí. —¿Me has huido? El niño asintió. —Me lo estoy jugando todo por salvarte el pellejo, así que mejor que olvides lo que ha pasado esta noche. —Sí, y, y con acento agudo. —Gracias, contestó Kale, con voz temblorosa. —No me des las gracias, no lo he hecho por ti, mocoso entrometido, y ahora... —Largo. El soldado lo lanzó por los aires. Kale, casi sin tocar el suelo, aunque seguía asustado, echó a correr en dirección Altea. Al amanecer aún no había regresado a casa. —Marcus y gran parte de los guardias viridianos, la guardia de la cancillería había estado buscando a Kale por el bosque durante toda la noche, sin embargo, ninguno imaginaba que se había alejado tanto. No fue hasta que despuntó el alba, cuando Erick, que se había quedado en Altea para esperar a su amigo, reparó en el lugar donde podía haberse escondido Kale. Siguiendo las indicaciones del muchacho, Marcus y los guardias partieron en busca del niño. —Perdóneme, señora Yaeren, si hubiera pensado antes Anillo, Kale ya estaría en casa. Yelaeren, con los ojos enrojecidos le pasó un brazo por los hombros, sonriendo, y pasó el otro brazo por los hombros de Karen. —No pienses en ello, chiquillo, no es culpa tuya, le dijo, limpiándole las lágrimas. —Queridos míos, os quiero pedir una cosa. Prometedme que no hablaréis de lo que oísteis ayer. Ni con Kale, ni con nadie. Los niños la miraron sorprendidos, pero asintieron. Recordadlo, nadie debe saber que Kale no es hijo de Marcus y mío. —Karen le dio un beso. —Ni Eric ni yo diremos nada, mamá, pero dinos. ¿Por qué nadie lo puede saber? —¿Quién es Kale? Yaeren meneó la cabeza en señal de negación. —Sólo debes saber que Kale es tu hermano y ya está, contestó. —Lo siento, cariño, pero nadie más puede saberlo. Que yo lo sepa puede, incluso, ser peligroso para todos. La patrulla encontró a Kale, en medio del bosque, temblando y paralizado. Aún así, casi recuperó el movimiento de los miembros y echó a correr cuando se vio rodeado de soldados, aunque fueran caballeros del Fénix. —Kale, son guardias de la cancillería, muchacho, no te harán nada. Le dijo Marcus con su habitual severidad. Kale se echó a llorar, su mismo padre le daba miedo. Aunque no era su carácter, Marcus se arrodilló y abrazó a hijo. Dulcificó su tono para tratar de consolarlo. —Kale, soy yo, tu padre, no llores, muchacho, el soldado no sabía qué decir para consolar a su hijo. Normalmente era yaeren quien se ocupaba de ello. —Kale, pequeño, ¿qué ha ocurrido? Vamos, cuéntamelo. Sin embargo, las palabras del caballero de la muerte que lo había liberado resonaban en la mente del muchacho. —Menor que menor que me lo estoy jugando todo por salvarte el pellejo, así que mejor que olvides lo que ha pasado esta noche. Mayor que mayor que eso lo hizo reaccionar y Kale se limpió las lágrimas y negó con la cabeza. —¡No, nada! —contestó, con voz aún temblorosa. —¿Quiero volver a casa, papá? —el niño lo miró asustado, pero ya no por lo ocurrido en el bosque. —¿Me dejas volver a casa? —el general lo tomó entre sus brazos. Realmente no importaba cuáles fueran los verdaderos orígenes de Kale, era su hijo y era el quien debía protegerlo. —Vamos, hijo mío, tu madre está muy preocupada. El niño se quedó dormido entre los brazos de su padre.